El Rafa Nadal al Caraz fue un partidazo brutal, uno de los mejores de lo que llevamos de año y uno de los mejores en muchísimo tiempo. Parecía que la diferencia entre Carlos y Rafa era bastante grande, al menos así lo apuntaba mucha gente, pero ayer vimos que el murciano está realmente cerca de Nadal. ¿Y cómo se explica la victoria de Rafa? ¿Dónde estuvo la clave realmente? Vamos a ver que en el tercer set pasaron varias cosas que decantaron la balanza en favor del Balear. Vamos a explicar el porqué de la victoria de Rafa. Venga, cabisira y empezamos. Amigos, menudo partidazo que vivimos anoche entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. La verdad es que no decepcionó a nadie más de tres horas de batalla, mucho que analizar, mucho para contar del porqué de la victoria de Rafa Nadal. Es que Magic fue un partido que excepto en el segundo set, que por culpa del viento nos deslució un poco el espectáculo, pero entre el primero y el tercero, sobre todo en el último, hay muchísimo que contar y muchísimo por lo que explicar de la victoria de Nadal frente a Carlos. La veteranía contra la bisoñez, nos decían el otro día por el chat, y no le faltó razón, ¿no? Y eso explica un poco, y lo vamos a ver ahora, cómo Rafa se comportó en los puntos que marcan el partido, se comportó en los puntos importantes, y por ahí consiguió resquebrajar a un Alcaraz que se había aguantado como un auténtico titán contra el viento, contra la mejora en el saque de Nadal. Había conseguido hacer su juego, pero no le acabó bastando, ¿no? Y lo dijo Alcaraz en rueda de prensa, José, lo publicamos ayer en Punto Break, que parece que él llegó a pensar que tenía a Rafa, que podía ganarle a Nadal, lo llegó a ver claro, pero es que Nadal tiene 100, 101, 200, 1300 vidas, ya no sé cuántas tiene, entonces, pero bueno, muchas cosas interesantes que vamos a analizar en este video del partidazo ayer. Pues, ¿por dónde se puede empezar a explicar la victoria de Nadal? Como decimos, excepto el segundo set, que poco a que conjuntar, pero bueno, son dos rivales que son espectros rectadores, el partido se explica sobre todo desde el resto, les costó muchísimo a los dos ganar sus servicios, pero en cuanto a puntos, tiros y peloteos en total, aquí vemos, Alcaraz solamente gana cuatro menos, Magic, y en ninguna de las facetas logra destacar, sino que Nadal es quien se impone sobre todo los puntos de 5-8 y lo más de 9, pero fue un partido muy igualado, decidido en dos, tres pelotas, no más. Correcto, partido de poquísimos márgenes, o sea, de márgenes muy finos, Alcaraz ganó más puntos desde el fondo de la pista que Rafa, ganó 6.67 puntos más que Nadal desde el fondo de la pista, pero luego vamos a ver en el tercer set qué hizo Nadal, no desde el fondo, sino subiendo a la red, para ganar los verdaderamente importantes. Al final esto lo que te dice es que la igualdad fue máxima, que realmente el partido era muy parejo, y cuando la diferencia es tan pequeña de puntos ganados de uno con respecto a otro, no es la cantidad lo que marca la diferencia, sino la calidad, dónde ganas esos puntos, y en el tercer set se dieron esos puntos, y en el tercer set es lo que desgranemos luego, cómo Rafa los afrontó y cómo Carlos, no es que lo afrontase mal, es que no le dio opción Nadal de ganar los puntos de break, luego lo veremos. Un partido, como decimos, decidido por detalles, qué diferencia respecto al de Madrid, lo que ha crecido Carlos Alcaraz, el mismo lo decía, dice, en Madrid me paso por encima, y aquí en Indian Wells le he llevado al tercero, y está cerquita de ganarle, como decimos. 102-106 son 2-3 puntos, si esos dos puntos caen del lado de Carlos Alcaraz, se lleva el partido, en los momentos importantes. Ese primer set decidido, sobre todo por cómo empieza Carlos Alcaraz, superando a Nadal, sorprendiendo por cómo golpea, hasta que Nadal poco a poco va minando el revés de Carlos Alcaraz. Termina el partido Nadal golpeando el 62% de sus golpes al revés de Alcaraz, el 62%. Poquito a poco Alcaraz se fue encontrando más incómodo por este lado, y como decimos, el segundo set, marcado por el viento que deslució un poco todo, pero hay que mencionar, Maggi, y destacar lo bien que se amoldó Alcaraz al viento mejor que Nadal, que eso no es asunto, Aladí. No es asunto, Aladí, de luego. Las balas eran de fogueo porque era prácticamente imposible clavar un winner, y aún así Carlos consiguió, a final del segundo set, arrancarse con un par de buenas derechas, arrancarse con un par de paralelos, es lo que dices tú, José, ese segundo set es casi imposible analizarlo porque era supervivencia, era meter la pelota en pista. Y fíjate que Nadal, como tú dices, había empezado con una táctica muy buena, que era sobrecargar el revés de Alcaraz, tanto con su derecha cruzada, que tenía un bote que Alcaraz jamás había enfrentado un bote así, una derecha así, y trataba de entrar en pista, meter el revés, pero le costaba mucho, se quedaba corto, no empalaba bien con el timing, o incluso Nadal cambiando con el revés paralelo al propio revés de Alcaraz. Por ahí muchas veces, Carlos intentó invertirse a derecha en el primer set, pero después de ese inicio estelar, falló muchas derechas, se enganchó muchas veces porque no conseguía salir de esa jaula de revés, ¿no? Entonces, en el segundo set, la tormenta venena, cambió un poco todo, Alcaraz empezó a ganar confianza, empezó a meterse con la derecha al inicio del tercer set, pero José, en el tercer set, cuando estaba todo igualado, cuando Alcaraz, desde la táctica incluso, estaba ganando puntos siendo agresivos del fondo, en ese par de puntos, en ese par de puertas abiertas que tenía Rafa, le dijo a Rafa, no, no, chico, tú aquí no vas a ningún lado, y te voy a jugar los puntos importantes como un maestro. Es que, ¿cómo empieza a ganar Nadal en ese tercer set? Hay una cosa brutal, y es que si todavía hay gente que piensa que Rafa Nadal no sabe volear o que no sabe jugar en la red, que se vea el tercer set de este partido. Es una obra de arte, totalmente tal que así, porque fue de locos. Subió 14 veces a la red, se llevó el punto en 10 veces. 14 veces, en el segundo set también subió 15, o sea, subió muchísimo más a la red respecto al primer set, que solamente subió 6 veces. ¿Cómo sube a la red Rafa Nadal en este tercer set? Fíjate, hay un momento tan importante como un 30 iguales, que puede ser punto de break para Alcaraz. Siempre intenta que cuando vaya a subir a la red, Nadal golpea los ángulos, o va a un lado o al otro. Y fíjate aquí en este punto, donde Nadal golpea un... Entra dentro de la pista. Entra dentro de la pista y golpea un revés cruzado. Y fíjate cómo siempre ataca la red, cómo se vence, cómo va hacia adelante por el punto. Y fíjate en este punto, yo creo que destacar... Hemos dicho lo bien que volear a Nadal, siempre se habla de la volea de Federer, qué buena es la volea de Federer. La de Nadal no está tan lejos, realmente lo digo. Fíjate que aquí tiene toda la pista libre, Magic. Toda la pista libre para Carlos Alcaraz. Pero la volea exigida, Nadal, es un maestro. Fíjate cómo es capaz de llegar a esa pelota y terminar ganando el punto. Puntos como este son los que termina por decidir, como decimos, el marcador. Nadal, como hemos mencionado, poquito a poco fue destrozando el revés de Carlos Alcaraz. Y fíjate que la mayoría de los winners los logra por el lado de la derecha. ¿Y esto por qué se explica, Magic? Porque Nadal bombardeaba ese revés de Alcaraz, le hacía encerrarse en ese lado, buscando tener toda la pista libre en el lado de su derecha. Y una vez poder hacer esa táctica, ¿no? O dejar a Alcaraz fuera de combate. Y ya no solo desde el fondo de la pista, sino utilizando muy bien ese saque cortado en esa zona, hacia el revés de Alcaraz, y subiendo a la red y cerrando con la volea de derecha paralela. Es una táctica que hizo un par de veces y que también consiguió, sobre todo en puntos de break. Que los tres que tuvo Alcaraz, José, los vamos a ver ahora muy prontito, no los pudo aprovechar. Y Rafa con esa táctica fue minándole la moral de Alcaraz. Alcaraz que había empezado el tercer set muy bien, se fue igualando un poco todo, y cuando llegamos al 3-4, fuegos artificiales, el rey en los momentos importantes, pues aprovechó esa ola de energía prácticamente y de jugar bien los puntos importantes. Fíjate ahí, más de 10 winners en el lado de la derecha de Alcaraz. Más de 10. Nadal la termina el partido con 39 winners por 20 de Alcaraz. Casi le dobla. Cuando realmente tendría que ser lo contrario, cuando es calvo de Alcaraz el que realmente busca los puntos más con winners. Y solamente comete Nadal 5 errores no forzados más que Alcaraz. Lo que te habla de la experiencia y lo bien que juega. Tú has mencionado el tema de los break points. Esto es otra de las grandes diferencias del tercer set. ¿Qué pasa en el tercer set? Pues que los puntos de break convertidos ya lo estamos viendo. Alcaraz, 0 de 3. Esos puntos importantes o no sabe o no puede lograrlo. No puede. Lo bien que lo juega Nadal. Pero fíjate la estadística de Nadal. Uno de uno. La que tuvo la aprovechó en el momento más importante de todo el partido. Y te voy a decir ¿cómo jugó Rafa Nadal ese punto? Perfecto. Fíjate. Saque de Carlos Alcaraz. Va al revés de Nadal. Fíjate dónde está restando Rafa Nadal. Detrás de las líneas detrás de las letras de Indian Wells. Pero ¿y el resto qué va a hacer, José? ¿Y el resto qué va a hacer? ¿Y qué resto decide hacer? Pues un resto muy profundo muy profundo y con muchísima altura. Lo que provoca ¿A dónde? Al revés de Carlos Alcaraz. Ahí está. Fíjate que Alcaraz golpea en suspensión. Aquí digamos como que le pilla entre comillas. Le pilla porque no tendría que golpear en suspensión porque pierde pista. Todavía va a aterrizar mucho más lejos de donde está golpeando. Quiero que veas la diferencia entre dónde empieza a golpear Nadal que es aquí atrás detrás de las líneas de Indian Wells y fíjate dónde cuando ya golpea Alcaraz dentro. Para el siguiente golpe para el siguiente golpe para tomar la iniciativa ya. Y fíjate dónde va a golpear la siguiente el primer golpe después del resto. Metido totalmente en pista y fíjate dónde está Alcaraz con toda la derecha abierta para que Nadal entre y va a muerte por el punto en la red como decimos de nuevo la táctica de subir a la red de ahogar al rival y terminó cerrando el punto. Este es el punto que le da la victoria realmente el que logra que le rompa el servicio y termine llevándose el partido. Como decimos jugar mejor siendo muy agresivo y sorprendiendo al rival en el momento más importante del partido. Hemos hablado de la táctica esa de martillar al revés subir por el lado de la derecha y cerrar el punto de la red bueno aquí está encapsulada en el momento más importante del partido mientras las tres bolas de break que tuvo Alcaraz Nadal le hizo unos saques impresionantes abiertos a los que no pudo anticiparse Carlos en la única bola de break que tuvo en el tercer set porque el tercer set estaba muy igualado Alcaraz estaba sacando los juegos más o menos cómodos con su saque estaban los dos mejor al saque pero llega Rafa martillea y además en ese juego también quiero destacar que con 30-15 para Alcaraz no sé si es con 30-15 con 30 iguales creo que con 30-15 a favor Nadal vuelve a irse a la red y hace una volea no sé si te acuerdas en la línea en el cuadro de saque prácticamente no es top-ball y una volea profunda que deja Alcaraz sin opciones y se coloca 30-30 30-30-34 nervios abre la puerta pero eso lo facilita que Rafa sea agresivo se vaya a la red y pegue voleas maestras como decimos sin ser superior increíblemente sin ser brillantemente mejor que Alcaraz en todo el partido en los momentos importantes Rafa prevaleció tanto la táctica que ejecutó como en el como en el como la ejecutó y eso explica como estamos viendo la victoria en un partido que fue pues de locos y al final es el que sabe jugar el que ya se ha visto 50 millones de veces en estos escenarios contra un Alcaraz que tiene el tenis pero que irá aprendiendo poco a poco este tipo de cosas y cómo gestionar estos momentos porque es que no ha estado tan lejos Alcaraz realmente de ganar a Nadal ha estado bastante cerca le ha puesto en muchísimos apuros pero es que Nadal es mucho Nadal sobre todo en los momentos importantes cómo creció respecto al por ejemplo el primer ser que tampoco jugó excesivamente brillante en el segundo ser que es que no pudo pero en el tercer set es que fue un Rafa Nadal brutal y el nivel de tenis que vimos hay un vídeo en tenis TV de solamente el último set que es brutal es para verlo una y otra vez porque fue un nivel muy alto de tenis y se pueden ir los dos muy orgullosos a su casa allí en Indian World porque fue un partido magnífico súper rico Magic la verdad la diferencia no es tan grande como se puede uno llegar a pensar y decidió como decimos por detalles lo importante que es el tenis que solo dos o tres puntos marca la diferencia solo dos o tres tenis es un deporte de márgenes de finos márgenes y un centímetro de una pelota que va a la línea o una que se queda en la red por muy poquito define un partido y al final este duelo lo demuestra de nuevo otra vez y como tantas y tantas veces el miembro del Big Three se impone contra un joven pero este joven no es como los otros se ve que está hecho de otra pasta de otra pasta y si nada lo impide si nada evidentemente extremo y externo lo impide creo que vamos a ver en el futuro muchos Nadal Alcaraz muchos Djokovic Alcaraz ojalá que sí ojalá que los veamos porque si todos son como el partido este podemos ir preparándonos que nos quedan muchas noches y tardes de gloria José pero bueno un partidazo absoluto en todo desde la táctica y desde el tenis también por supuesto totalmente pues amigos este es el porqué de la victoria de Rafa Nadal justo en ese momento de tercer set como va hacia adelante así que dejadnos aquí en comentarios lo que pensáis de cómo vivisteis el partido de lo que nos ha dejado ese pozo ya al día siguiente nosotros encantados de volver a leeros Magic nos vemos hoy en el directo y hasta pronto un abrazo a todos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!